Me dice que ella fuma, me dice que la enfuelo y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que tiene un puesto para ella. Vení de que ella puma, me pide que le dole y lo prenda Te gusta arrebatarse, que yo tengo el cuento para ella Yo tengo una gata, me se arrebatan, dile a papá como un paro de un polvota Se hace la gata, me dice que la gata, me dice que la gata Se hace la gata, me dice que la gata, me dice que la gata, me dice que la gata Me dice que la gata, me dice que la gata, me dice que la gata Me pide que le dole y lo prenda, te gusta arrebatarse Y yo tengo el cuento para ella, me dice que ella fuma Me pide que la dole y lo prenda, te gusta arrebatarse Y yo tengo el cuento para ella A mí me gusta fumar y quemar del ratón Y a rebajarse, pa' ponerse suata No, 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 no No, 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 no. Me pide que yo no le entienda, me gusta levantarse Y yo que estoy bien puerto para ella, me dice que ella fuma Me pide que no le entienda, me gusta levantarse Y yo que estoy bien puerto para ella, que está bien rica de inmediato Que si no me sigo viendo, es que yo no le estoy metiendo Y ya puedo hacer tu ubicación, me camino pa' romperme tu maestro Si se lo hay, por su lado vengo, cansada de la rutina, trabajamos Y siempre nos ponemos contentos, aprovechamos el tiempo Y si hay en la difícil se está haciendo, la luna desarriba Y grande la saliva, puede ser otra, ya se me pide la defensiva Y grande la saliva, puede ser otra, ya se me pide la defensiva Y grande la saliva, me pide que no le entienda, me gusta levantarse Y yo que estoy bien puerto para ella, me pide que ella fuma Y grande la saliva, me pide que ella fuma y lo tenga Y yo que estoy bien puerto para ella, me pide que ella fuma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!